Bueno, yo creo que para ser verdad esa afirmación de fallidos periodistas, lo primero tendríamos que ser periodistas. Yo en ningún caso pretendo ser periodista, mi formación es jurídica, soy jurista, pero sí que podría decirse que soy comunicadora. El mundo del arte y el interiorismo es una de las ramas de la cultura con un abanico cada vez mayor y con unas necesidades comunicativas acordes a este crecimiento. Sara Sanz, pese a ser jurista de formación y profesión, siempre ha sentido una enorme inquietud por el arte y la decoración, lo que la ha llevado a crear un blog independiente y personal acerca de estas especialidades, con cada vez más seguidores y más galerías a sus espaldas como el Espacio Joven Sur. Nace en el año 2016, por mi pasión por la comunicación, quería conocer personas emprendedoras de mi entorno que tenían proyectos creativos en marcha y empecé a interesarme, nací al principio como un blog de entrevistas culturales, tenía muchísimas categorías, empecé a interesarme por el ámbito cultural en general, la música, el cine, el arte, la fotografía y así poco a poco avanzando el blog, voy conociendo a más personas y me voy interesando más y más en el arte y al final decido en 2019 especializarlo ya en arte y decoración. Sobre todo es la decoración de interiores, hablo de decoración de interiores no solo de entrevistas de interioristas, sino también ferias de interiorismo tan importantes como Casa Decor en Madrid y luego también en el ámbito del arte, arte contemporáneo y especialmente artistas españoles, aunque también hablo de artistas internacionales, pero está más fundado en España y por lo tanto es lo que más me interesa destacar obras de arte contemporáneo, de artistas españoles y tanto consagrados, pero especialmente de emergentes. El blog en poco tiempo se le queda corto y Sara Sanz también se atreve a promover artistas y exposiciones además de tareas de asesoramiento. Empezando por Héctor Lara, que fue el primer artista que empecé a representar aquí en Valladolid. Héctor Lara es un artista que procede de Linares, Jaén es jovencísimo, es del año 1999 y es un artista que destaca por el uso de la pluma de impresión 3D, que es una técnica muy vanguardista porque se empieza a emplear en el arte en el año 2015, así que es muy poquito el recorrido que tiene esta aplicación tecnológica en el arte. Y luego también está por otro lado Jorge Regueira, que es un artista gallego, residente en Madrid, que es el único artista español en el Museo de Caligrafía Contemporánea de Moscú en Rusia y destaca, es calígrafo y destaca por el empleo de técnicas como la acuarela, la tinta y el acrílico. Y luego también está Inés Valsfortuny, que es un artista que combina una técnica mixta en sus cuadros y destaca el empleo del pan dorado y de colores, una amplia gama de colores, desde aguamarina, rosa, palo y es un artista que está especializada en la decoración de interiores, podemos ver sus trabajos en Casa Decor cada año en Madrid y son artistas que tienen mucho recorrido aún por hacer en su carrera profesional, pero que ya han sido destacados. Sector Lara ha trabajado con la empresa Mercedes-Benz en el pasado año 2019, Jorge Regueira ha participado en ferias internacionales en Madrid como híbrido y también ha tenido presencia en hoteles de alta gama como Hesteria y Inés Valsfortuny participa cada año en esta feria de interiores tan importante que ha aglutinado a tantas empresas que es Casa Decor en Madrid. Me han pedido una representación en Valladolid y Valladolid, como no tiene muchas galerías de arte privado, hemos empezado con espacios públicos por solicitud, hemos tenido la oportunidad de exponer el año pasado en el Espacio Joven Sur del Ayuntamiento de Valladolid y este año también hemos repetido en ese espacio con Héctor Lara y con más artistas, es la primera exposición individual que se hizo el año pasado de Héctor Lara y este año colectiva de más artistas que promociono a través del blog. Y luego también en la Diputación de Valladolid, este año en la Sala de Teatro Zorrilla expondré con Jorge Regueira y también en abril expuse con Jorge Regueira también en un espacio del Ayuntamiento de Valladolid en el Centro Cívico Luelmo. Así que sobre todo ha sido una representación en exposiciones, en espacios públicos que provienen tanto del Ayuntamiento de Valladolid como la Diputación Provincial de Valladolid. Es siempre un comienzo, pero esperamos poder tener la oportunidad de exponer en más ámbito, no solo el público, sino también en galerías de arte privadas que estén interesadas en exponer la obra de estos artistas. Tendría que ser una ciudad que incentive más la presencia de galerías de arte privadas. Actualmente hay poquitas, no solo en Valladolid, sino a nivel de toda la comunidad de Castileón, hay un total de 25, que son poquísimas y es lo que tiene el defecto del mercado del arte contemporáneo en general en toda España, que está muy polarizado en las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona. Entonces yo creo que incentivar, al ser espacios privados, cuesta mucha inversión, no solo por gestionar el espacio, sino también por tener clientes que puedan comprar esos cuadros. Eso también desde el ámbito público se podría promover, que existiera un mercado más cohesionado. En Valladolid. Y luego también sería, yo creo, conectar mejor la programación expositiva de los espacios públicos para que fuera más difundida, más conocida por todos, que fuera más participativa, que sobre todo tuvieran acceso los artistas emergentes a los espacios que más visibilidad tienen, no solo a los centros cívicos, sino también a la multitud de espacios que tiene Valladolid, Sala de las Francesas, Museo de la Pasión, Museo Paterrereano. Entonces dar más acceso y luego también, creo que es un defecto muy grande de Valladolid, promover la obra de artistas locales, pero no centrarse en el territorio de Valladolid. Lo que interesa yo creo es que vengan artistas de toda España, artistas de renombre a exponer a Valladolid, también artistas emergentes conviviendo con ellos, aunque no sean de Valladolid, pero que apuesten por exponer obra en Valladolid y atraigan toda la atención publicitaria a la ciudad. No todos somos genios, y Sara Sanz tiene muy claro cuáles son sus hombros de gigantes, su trayectoria y los escollos a superar. Hay tres referentes que sigo muy de cerca en el ámbito tanto del arte como la decoración de interiores y la comunicación. Uno es la empresa Inca Movement, me parece una empresa muy potente a nivel de publicidad, es la que gestiona la cartera de artistas tan reconocidos en España a nivel internacional como Okuda y Mr. Piro. Okuda sería uno de los artistas que más admiro porque viniendo de Cantabria, que no es una de las ciudades más reconocidas a nivel de España, se ha abierto camino, tiene su propio estudio que ha inaugurado hace poquito en Madrid, es un artista que aparece en los principales medios de comunicación, despierta pasiones, su pintura está presente en todas las ferias de arte internacionales reconocidas. Y es algo que me llama mucho la atención, esa evolución que han tenido, que todo al final el mundo empieza con un proyecto modesto y cómo poco a poco, gracias a la difusión, gracias también al trabajo y al esfuerzo tan duro que realizan, han podido no solo abrirse caminos, sino además tener éxito en el ámbito del arte contemporáneo. Y luego en el ámbito de la decoración de interiores, me despierta mucha curiosidad y es una gran referente para mí, Patricia Bustos. Patricia Bustos es una decoradora de interiores que me parece espectacular, los proyectos que realiza, destaca mucho los colores, diseños muy originales y además es una decoradora de interiores muy reconocida, aparece en las principales revistas de decoración, en las principales ferias de interiorismo, como es Casa Decor en Madrid. Y además gestiona su cuenta de Instagram, es algo que también me fijo mucho en Instagram, en los trabajos maravillosamente bien, intercalando músicas, haciéndolo muy divertido, muy dinámico, todas las publicaciones que realiza de sus proyectos. Bueno, yo creo que para ser verdad esa afirmación de fallidos periodistas, lo primero tendríamos que ser periodistas. Yo en ningún caso pretendo ser periodista, mi formación es jurídica, soy jurista, pero sí que podría decirse que soy comunicadora, porque sí que comunico proyectos míos propios a través del blog y es sobre todo una herramienta que mi finalidad no es abrirme camino profesional en el mundo de la comunicación, sino crear comunidad, en este caso mío de arte y decoración, poder conocer proyectos artísticos de otras personas, promocionar los míos propios, de los artistas que represento y poder entablar colaboraciones que a nivel personal y profesional, pero más en el ámbito jurídico, que sería en mi caso de representación, de asesoramiento, podrían surgir de contrataciones en este ámbito del arte contemporáneo y la decoración interior. Creo que el reto en sí es mantenerse y tener un acceso cada vez mayor en el mercado del arte contemporáneo. Lo que sí que te pasa, o por lo menos a mí me pasó al iniciarte en este mercado, es que aunque resulta apasionante y todas las puertas se te abren cuando dices que es un blog, al final la gente está siempre encantada de difundir sus propios proyectos en diferentes plataformas, sí que a nivel de acceder a espacios, aún continúa para mí siendo un reto. Los espacios públicos sí que en este caso hemos tenido acceso porque están abiertos al ciudadano, a cualquier persona que presente un proyecto de suficiente calidad para poder ser exhibida al público, pero claro, espacios privados es un poco el reto que mantengo. Los artistas que yo represento todavía no he podido conseguir que ninguna galería de arte privada nos vende la oportunidad de poder exponer porque evidentemente estas galerías ya tienen sus artistas representados y utilizan, que tiene sentido y coherencia, ese espacio para promover sus propios proyectos. Y ya el tema de abrir a colaboraciones estos espacios es muy difícil. Por eso yo ahora el reto que tengo y que lo veo más posible es colaborar con decoradores de interiores que no tienen como espacios propios, sino que trabajan para otros clientes, para sus hogares o para propias empresas que suele ser muy interesante también por el tema de responsabilidad social corporativa, el tema del arte, para reforzar esa imagen, pues poder tener la oportunidad de exponer esas obras en esos espacios nuevos que se creen y que son itinerantes. De proponer entrevistas a personas, que me imagino que tú al ser periodista también te habrá pasado, y de incluso llegar a rechazarlas de plano, que siempre te queda así porque no quieres promover tu proyecto, difundirlo, pero sobre todo el decirte que sí y luego que no, porque claro, sí que es verdad que es algo que te da mucha rabia a nivel de comunicación, que siempre preparar una entrevista lleva mucho tiempo porque te implica conocer el proyecto de la otra persona, pensar en las mejores preguntas para promocionar ese proyecto y al final cuando te lo rechazan es como, bueno, pues he trabajado para nada y encima es una desilusión porque es algo que tú tienes muchas ganas de hacer y que al final no es posible, siempre va a haber gente que vaya a querer colaborar contigo y poder promover su proyecto en el blog, pero claro, no todas las personas que tú quieres o consideras que son interesantes para promover en el blog. Aun siendo joven, su experiencia, lo que ha visto y vivido, puede ayudar a todo aquel que quiera empezar su propio blog cultural. Les daría como consejo que sea algo que les apasione muchísimo a nivel de temática, que lo seleccione muy bien porque va a haber momentos más dulces y más complicados a lo largo de la evolución del trabajo que se desarrolla en un blog y para ello, claro, si es algo que te apasiona vas a estar siempre motivado a la hora de escribir, de publicar, de buscar a gente, si es un blog colaborativo, de entrevistas como en mi caso, así que sobre todo seleccionar muy bien la temática y luego tener en mente, acudir sobre todo a eventos sociales que sean de esa temática para conocer a la gente, intentar entablar las mayores colaboraciones posibles porque al final es lo más enriquecedor que tiene a nivel personal, que es lo que brinda un blog, la comunidad de personas y de profesionales que conoces y al final, bueno, pues también a nivel técnico, a nivel estético, que cuiden mucho la estética de las imágenes, a nivel audiovisual, que busquen un logotipo que llame la atención o que tenga algún concepto detrás que pueda dar juego a la hora de desarrollar el blog y luego que todos los proyectos que surjan de a raíz de la creación de ese blog pues los impulsen hacia adelante y nunca rechacen oportunidades que puedan presentárseles y va a ser, es algo que yo recomiendo muchísimo porque cuando se crea un blog no se es consciente de todo lo que va a venir después, se crea un poco a ciegas y yo al final pues son más experiencias positivas que negativas, las que vives es mucho aprendizaje el que hay detrás y para las personas creativas y que les guste la comunicación es algo muy recomendable porque es muy de autorrealización personal el poder tener un blog propio en el que poder compartir todas tus inquietudes y todas tus, digamos, cosas que te llaman la atención y que quieres conocer más de ello y satisfacer tus curiosidades. Yo distinguiría, como publico sobre arte y sobre decoración de interiores si son materias que están relacionadas pero que no son lo mismo pues recomendaría seguir en materia de arte hay plataformas que siempre están retransmitiendo todas las tendencias como Plataforma PAC y Cultura Inquieta y luego también recomendaría seguir en arte todas las ferias de arte que se celebran cada año en España especialmente en Madrid ferias como Urbanity, JazzMath, Arte Madrid y Arco, por supuesto, que es la... si tuviera que recomendar solo una feria de arte en España es esa la más destacada y es la que toda la persona que monte un blog de arte tiene que seguir y luego en el ámbito de la decoración de interiores destacaría las principales revistas de decoración de interiores que siempre publican sobre las últimas tendencias de decoración como son la revista El Mueble, El, la revista AD y también revistas como Mi Casa y Nuevo Estilo son las revistas que sigo siempre para estar al tanto de todas las tendencias y las que recomiendo seguir a todas las personas que quieran conocer más sobre decoración de interiores en España El mayor error que se cometen los blogs culturales emergentes que acaban de empezar es principalmente la falta de actualización los seguidores sí que miran mucho que un blog está actualizado que haya publicaciones muy frecuentes a nivel diario, semanal o al menos mensual yo creo que hay muchas personas que esto no lo... no dedican mucho tiempo a ello y por eso pierden seguidores porque pierden en definitiva el interés de la gente al no existir ese compromiso de actualización de crear nuevos contenidos de decir que están ahí, que están queriendo compartir más cosas para crear una comunidad cada vez más fuerte y que interactúe más y luego también un defecto muy grande en los blogs culturales novatos yo creo que es descuidar la imagen al final vimos en un mundo de la imagen la sociedad de la comunicación estamos muy pendientes de la calidad de las imágenes y un blog que utilice imágenes que no son profesionales o que están descuidadas con iluminación defectuosa al final es un blog que pierde atractivo y por tanto pierde la atención de la gente y la seriedad profesional si es que esa es la finalidad que puede tener ese blog hasta que no cambie esa actitud hacia el tratamiento de la imagen estética que al final es la carta de presentación es la imagen exterior que se da al público y es al final la que más contempla la gente a la hora de decidir seguir o dejar de seguir un blog cultural la norma de oro yo creo que sería la confianza al final tanto para comunicar como para entablar colaboraciones en mi caso en el ámbito del arte y la decoración interiores al final todo es confianza confianza en que se va a difundir bien tu imagen en otra plataforma o confianza en que se van a desarrollar proyectos que van a ser publicitados o que van a tener el interés de personas que son amantes del arte y la decoración y al final es esa confianza la que se tiene que no solo crear de inicio sino también mantener y fortalecer con el tiempo para que poco a poco surja una comunidad de arte y decoración cada vez más cohesionada y que al final tenga más interés y siempre esté expectante y deseoso por ir a todas las actividades que se organizan a través de los blogs o a través de todas las plataformas que existen en este mundo una especialista en arte y decoración que va ganando cada vez más inercia no solo por los artistas propios que tiene bajo su haber sino por la tarea de llevar al público una de las grandes ramas de la cultura que no deja de crecer todas las amantes de la cultura yerosa